En una mesa señores Perdí lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La jugué por un tequila Malagrada, suerte mía Domingo en la mañana Un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba Con otro hombre se casaba Me dirigía a la cantina A ver si ahí la olvidaba Serían las once o las doce O las dos de la mañana Borracho y sin dinero La sinfonola tocaba Me desprendí la pedalla Era lo que me quedaba Dicen que ya llegó al baile Cuando la aurora rayaba Al ver en brazos de otro hombre A la mujer que yo amaba Le descargué la pistola Cuando un tenice por la agua Por eso No me arrepiento No me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que yo lloro y lo siento Es la medallita de oro Es la medallita de oro No me arrepiento 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 Gracias por ver el video